extremodoro está de vuelta a los escenarios con la gira robando perchas del hotel la banda presentará en directo por toda la geografía española las canciones de su último trabajo material defectuoso y algunos de sus temas más clásicos solmusica sortea 5 entradas dobles para cada una de las ciudades entra en solmusica.com y participa solmusica te lleva a los mejores conciertos